Y bueno, continuamos con más información. Esta mañana la policía investiga dos tiroteos ocurridos esta madrugada en la ciudad de Pomona. Ambos incidentes se reportaron muy cerca de esto uno del otro. Así es, el primero ocurrió en la cuadra 1300 de la avenida Riverside, el segundo entre la avenida Holt y Paloma Drive. Ahí está Sandra Bonilla en vivo, tiene los últimos detalles de estos dos incidentes. Sandra, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Dunia. Estamos en la escena donde las autoridades acá en Pomona han tenido intensa actividad policial, ya que dos hechos criminales, dos hechos violentos se han registrado durante esta noche. El primero, como tú dijiste, no muy lejos de acá donde nos encontramos, en San Bernardino Avenue. Lastimosamente ahí se fue pronunciado muerto la víctima. Otra persona también herida fue llevada de emergencia. Las autoridades, la ambulancia, el cuerpo de bomberos, todos se hicieron presente en esta avenida de San Bernardino. Dos horas después, a las dos de la mañana aproximadamente, acá en la Holt Avenue y Paloma Drive, residentes de Pomona tuvieron también una noche muy violenta tras dos tiroteos que dejó un saldo de una persona herida acá en esta avenida. Las autoridades siguen investigando dos hechos que preocupan no solo a ellos, sino también a la población. Aún no nos saben decir las autoridades si estos dos tiroteos están relacionados o no. Sin embargo, sí se sabe que hay una persona sin vida, dos personas gravemente heridas. La investigación continúa acá en estas calles. Una noche muy intensa para las autoridades siguen investigando. Nosotros estamos siguiendo muy de cerca lo que ellos tengan como resultado de esta investigación, ya que en un lapso de dos horas, dos tiroteos, una persona muerta, dos heridos de gravedad. Ese es el resultado que han vivido en esta noche los residentes de Pomona. Este es todo mi informe desde Pomona, Sandra Bonilla. Regreso con ustedes.